¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asuka, espero sentir un día bastante, bastante bueno. El día de hoy salió más parte de la historia. Vamos a ver que hoy vamos a tener que ayudar a la imaginada. Quiero escuchar lo que piensa la OE. ¿Qué estará tramando la imaginada? ¿Querá filtrarse un poco con la OE? Vamos a ayudarla en este video, así que agarran algo de palomitas, agarran algo de botana, porque vamos a ayudar a hacer estas misiones. Así que vamos a ayudar a la imaginada. Ya estamos dentro de una partida y ahora sí, vamos a ver cómo es que vamos a poder ayudar a la imaginada. Antes que nada, lo que vamos a tener que hacer es ir a uno de esos puntos de control en los cuales nos van a hablar por el teléfono y nos van a dar unas instrucciones. Así que me imagino, por lo que suena, va a haber personitas por aquí cayendo. Y también, ¿qué se diga del skin del merodeador, eh? Salió hoy, está bastante chula, eh. A ver, venimos aquí. Eh, tranquilo, carnal, tranquilo, carnal. Estás teniendo problemas para detectar los movimientos de las tropas enemigas. Y cuando le pidió a uno de los siete que comenzar un protocolo para intervenir en las comunicaciones, le dije... Por cierto, es acá. Y puedo pedir a mi nuevo mejor amigo que lo haga. Así que trotabucles, hoy vas a intervenir en las comunicaciones de la orden imaginada. Ok, tengo que intervenir en las comunicaciones de la orden imaginada. A ver, ¿por qué nos dirán trotabucles? Así que trotabucles. ¿Qué es eso? Yo ni siquiera sé correr, güey. Yo me dicen trotabucles. A ver, por lo que entendí, ahora tenemos que poner unos cables para espiar. Pero esos cables los vamos a encontrar por aquí arriba. Entonces, a ver, cuidadito. Vamos a irnos hasta arriba directamente. Hasta arriba. Ok, algo de luto. A ver, mi trotabucles. No, que muy trotador. A ver. Si vamos a ayudar, entonces hay que ver dónde tenemos que poner esos... Amigo, aquí está. Mira, coloca micrófonos. Acá tenemos que colocar un micrófonito. Ok. ¿Dónde dice que es? Allá arriba. A ver. Si podemos... ¡Ah, ya! Eh, adiós, amigo. ¿Qué pedo? A ver, yo también los voy a escanear. Miren, las marcas que es hacia acá. Entonces, a ver. Venimos a esta parte. Y amigos. Ah, amigo. ¿Será por aquí? ¿Dónde será? Ah, me marca que es allá abajo. Ah, ya lo vi, 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 ya lo vi es acá. Es aquí donde tenemos que venir. Aquí es donde tenemos que, ah. Ok. Bueno, si quieren ver en el mapita. Ahí está, ¿eh? A ver, a otras ubicaciones. Hasta la fortaleza ya está acá. Ok, 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 ok A ver Miren nada, hace ese tirísimo El tiro del tigre, amen Nah, no llego tan lejos A ver, bueno, al menos llegué a la siguiente Torrata Eeeh Nace tirísimo Está cañón, eh A ver, la imaginada nos dice que tenemos que escucharlos bien El siguiente Debe estar hacia acá Esta torreta caí, eh Ah, mira esa joya, soy una bestia para esto A ver, aquí bajamos Bajamos, con cuidado Eh, nos pegamos, mira aquí hay Les enseñan No, porque comes pescado frito, bro No, vámonos Aquí pegan feo Pega un feo, pega un feo Pega un feo Adiós, Dr. Sloan Ah, no solo es la Dr. Sloan Es otro güey desde allá A ver, vámonos, 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 vámonos A ver Y parece ser que el tercero lo nos piden por acá A ver Ah, aquí está el tercero Ahora podemos escuchar cualquier cosa que la orden imaginada esté diciendo Movimiento de tropas, transferencia de artillería Puede que alguien les lea su horóscopo Ya sabes, quizá mención en una provisión de informes valiosos de la orden imaginada Ok, eh La imaginada ya tiene su plan que es andar de metiche ahí Consultando la información No, no, scope ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sax Shotgun está rota, güey! Todos escopetazos y me sentó A ver Si queremos seguir ayudando la imaginada A ver qué nos dice Establece un enlace ascendente en un dispositivo cerca del derribadén Ah, es hasta acá Ok, ok, ok Vamos a seguir ayudándole Vamos a buscar una partida nueva Y ahora sí Vamos a ver qué es lo que tiene en mente la imaginada Bueno, ahora tenemos que buscar el segundo spot Pero antes, miren nada más esto Un like por Aslan que está aquí Acostado ayudándonos en este vídeo A ver Tenemos que venir a estas ruinas Y aquí al parecer Aparte que hay más personas Que me lleva el chanfle Ok, ay, sí, bastantes ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! Ya vi dónde está por ahí Pero vámonos hasta acá Ah, mira aquí hay otro ¡Buena! Uy, aquí no hay tanta pelea Bueno, vamos acá Vamos acá A ver Los archivos que recuperaste del dirigible Bueno, estaban codificados Ok, ok, ok O sea, ya le robamos de información Y dice Güey, pues la neta Está codificado, güey Hazle como quieras, papi A ver qué nos pide ahora Me imagino que hay que decodificar O sea, se recupera una unidad de datos En el derribadín Ok, entonces Vamos hacia el dirigible Nada, es que yo ya me las vuelo Y va a haber un chingo de güeyes Por el dirigible Vean, nada Es un postil de cada De cada rareza Vamos a ponernos así completitos Y vamos a ver Qué es lo que nos dicen Dentro del dirigible Amigo ¡El nadador! ¡El nadador! El nadador está muerto Está muerto Ah, mira Venimos aquí A ver qué nos dicen ¿Cómo? No me dije nada No me dicen nada Para eso les ayudo Para que no me cuenten el chismecito A ver qué nos dicen Tenemos que poner un enlace en el santuario Ok, imaginada Ok, vamos a hacerte caso Y vámonos al santuario A ver qué tan rápido somos Para teletransportarnos hasta allá Venga Uy Hesho 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 Estás muerto, nene Estás muerto, nene ¿Hay alguien más nadando? ¿Por qué me muerco? Queda que había alguien más No, estoy Bárbaro Soy bárbaro para esto A ver Si le vamos a poner Una trampa A los de la OI Creo que la imaginada Nos quiere llevar Por un buen camino ¿O será ella Quien nos traicione? O sea No podemos confiar Plenamente en alguien En las últimas temporadas Confiamos mucho En la doctora Sloane Y nos traicionó al final Así que No volvemos a confiar En nadie Nunca más ¿Les parece? A ver Estamos por el santuario Pero quiere saber En qué zonas Es donde tenemos que caer Para continuar la historia A ver A ver Se establece Pero no No me hablaron Wey Tengo el teléfono Pero no me hablan Se establece Un rally directo Con el paradigma Cerca del santuario Ok ¿Y dónde está ese rally? No me lo marca No me lo marca La otra vez Los rallyes Eran cosas de agua Así que Vamos a buscar Exactamente Dónde se encuentra eso Ah mira Me marca que es aquí Ay Agüevísimo Agüevísimo Es aquí A ver Venimos A ver Ok No me cuentas nada No me cuentas nada Subir de nivel Sí Pero O sea Llegaron Conseguí Quien saque Tanta información Se la pasaron Por el arco del triunfo Y después No estoy entendiendo No estoy entendiendo Pero bueno Veamos La historia Nos dice Que tenemos que poner Otro enlace Ascendente Cerca de un puesto De los 7 No sé Si me di chance En esta partida Pero vamos a intentarla A ver Que es lo mejor Que se puede hacer Amigo Voy en mi rayo Rebelde Dios polarizado Todos le hacen Los mandados A mi rayo Rebelde Mira nada Es este tuneo De jaguar Raro Camuflaje Tigre Inverso Que me tocó A ver si con eso Podemos llegar Hasta donde queremos A la base de los 7 Yo creo que sí Deberíamos de poder Pero A ver qué tan lejos Llegamos Pues mira Hasta eso Estamos llegando Bastante bien Un carrito Un tanque De gasolina Y nos va a dar Chance De llegar Hasta acá Mira Si llegamos En la misma partida Cruzando toda la partida Del lado Oeste A este A ver Marcar Armas De rareza Distinta Para Amigo A ver Entonces Si yo tengo Estas Ah mira Si me das cuenta Ahora necesito Encontrar Un arma verde Ojalá Ya que haya Un arma verde A ver Lo conseguimos Babies Lo conseguimos A ver Y ya Fueron todas Las misiones Ok 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 Pues mira No entendí exactamente Que es lo que Le imaginaba Quería hacer Pero tú no vas A hacer tu misión Brother Tú no vas A hacer tu misión No la vas a hacer Así Oh si Ajá El castroso El trabeja Esas fueron Todas las misiones De la imaginada De esta semana Es la manera En la que podemos Ayudar Esta semana Realmente No entendí bien Cómo va la historia Hasta este punto De la imaginada Porque La segunda mitad De lo que hablaban Pues ya no Ya no se escuchaba O sea El telefonito No se escuchaba nada Pero bueno A lo que vamos es Pusimos unos micrófonos Escuchamos que es lo que queríamos Intervenir Y una vez que intervenimos What? Que rápido contrato Que rápido contrato Escuchamos que es lo que queríamos Intervenir Y una vez que intervenimos Y una vez puedan entretenerse Un rato Ya saben que todo eso Está pensado para ustedes También si me quieren ayudar Pueden utilizar el código SASUKUV3 En la tienda del Fortnite Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima En un siguiente video Chao Bye